ok entonces voy a empezar con el no se si se ve muy bien mucha sombra parece que hay bueno en fin voy a empezar haciendo el el número 2 el de arquitectura el reto bueno se colgó el chiste es hacerlos como una forma de práctica yo de todas maneras los voy a hacer y así comparto algunas de las cosas que estoy pensando cuando se dibuja en primer lugar cuando haces arquitectura yo más o menos tengo conocimiento de arquitectura estudié casi siete años en la facultad pero ya no eso ya pero en fin para arquitectura es básicamente como cualquier objeto entonces yo sé que es bueno por ejemplo acostumbrarte a practicar figuras geométricas en plano cuadrados por ejemplo triángulos de aquí a acá de aquí a acá esos ejercicios básicos que hay por ahí que los encuentras obviamente el círculo y hay una serie de otras figuras geométricas que eso ya se va aprendiendo en geometría pero vamos a estar haciendo muchas figuras geométricas porque en la arquitectura ese es básicamente el lenguaje es un lenguaje abstracto obviamente está relacionado al dibujo a la pintura también a la escultura hay una conexión entre esas cosas pero como solamente estamos tratando lo que es el dibujo y va a ser un dibujo más mecánico no estamos dibujando un cuerpo o una cabeza sino un objeto que es una y este fue este es el palacio de las bellas artes creo que es de México que lo propuso Eduardo Mey hace tiempo y ahí creo que él fue el único que lo dibujó o sea que voy a tratar de hacerlo si eres nuevo dibujando casas porque las casas pueden servirte cuando haces un paisaje un paisaje tienes una casita y haces tus árboles y todo el tema del paisajismo pero o sea tener un conocimiento más o menos de cómo abordar casas o en este caso edificios qué pasa si haces un interior ahí es donde más la perspectiva nos ayuda más una manera para irse acostumbrando a ir pensando tridimensionalmente es la práctica de los cubos y pensarlos en que sean transparentes para poder diferenciar los planos plano de arriba plano del costado plano de este lado plano de abajo básicamente estamos tomando un cuadrado y lo ponemos en tres dimensiones entonces por ejemplo este hay que moverlo hacia acá lo rotamos más y ahí es donde se puede sacar cualquier cosa también piensa que sea transparente por ejemplo se puede dividir y ahí tenemos por ejemplo borramos esto y ya tenemos pues esta otra pieza cubo vidal este ejercicio es bueno si se enseña mucho en arquitectura pero es una manera de ir pensando en facetas y puedes obviamente puedes hacerlo con regla yo lo estoy haciendo en mano alzada la larga es una de tus metas pero si ya vas a hacer algo muy bien hecho obviamente la regla hay que usarla entonces así vas añadiendo cosas si quieres pero ese cubo puedes practicarlo en todas las direcciones posibles y este es acá no se está metiendo nada de perspectiva simplemente es este es tipo de dibujo tridimensional no hay puntos de fuga ni nada no nada más es para pensar en ese cubo entonces puedes tirarte un par de horas o una hora no sé dibujando cubos si se te dificulta al principio este puedes encontrar un algo cuboidal obviamente esto no lo es pero puedes comprarte un cubo mirarlo y practicar de él para ir acostumbrando tu mente a ese porque realmente el cubo se usa en bastantes no en bastantes cosas es casi lo primordial en lo que es perspectiva ahí puedes sacar cabezas cuerpos ahí ya puedes dibujar adentro la cabeza pero échate a practicar el cubo en varias direcciones otra cosa que es por ejemplo para pensar un poquito más arquitectónicamente el mismo cubo hay que dibujarlo de nuevo con todas sus facetas que tal que tal Alex o sea el mismo cubo este por ejemplo esto lo lo tienes así y digamos esta faceta la sacas para acá entonces se empieza a desdoblar no sé se me ocurren esas cosas esa faceta la vamos desdoblando hacia acá la tiramos esta de acá la tiramos hacia atrás la que está atrás también hacia atrás y esta quizás le damos media vuelta y queda por acá entonces lo que estamos haciendo es el cubo que tiene si no tiene seis seis planos el frente los dos del costado arriba abajo y el de atrás si esto lo desdoblamos va a quedar pues obviamente el cuadrado ahí ¿no? ¿qué tal Jair? otra vez estás de 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 espectador ese cubo lo estamos abriendo y podemos ver los diferentes lados que tiene ¿no? uno dos uno dos tres cuatro el de abajo y el de arriba que se podría poner aquí en cualquier lugar entonces estamos desdoblando las las caras del cubo ¿no? una vez que se dibuja acá eso es un abierto necesito papel el cubo también es o el cuadrado es una forma de medición por ejemplo tengo dos tres cuatro partes cinco partes seis siete ocho y ya cuando estudiamos las proporciones si vamos al ser humano ya pues acá ponemos una cabeza el torso que es más o menos aquí y ahí se le va poniendo las piernas ¿no? cuando ya te metes en el estudio de proporción pero el cuadrado puede ser una forma de medición en cuanto a las proporciones cualquier objeto por ejemplo acá tengo esto justo una botella de agua para tomar entonces un ejercicio es tratar de dibujar su construcción en lo que se llama en la arquitectura se llama la elevación y en el dibujo también ¿no? entonces por ejemplo estoy mirando esa botella y solamente no la voy a dibujar en tres dimensiones sino sus proporciones ¿no? aquí por ejemplo está donde empieza la la tapa o el cup la tapa tiene acá el cuerpo ¿no? cualquier objeto lo puedes hacer en una forma de estudio así como un poquito de práctica para siempre mantener las proporciones en mente ¿no? por ejemplo aquí es la curva del y la curva de la botella aquí tiene otra yo lo estoy observando nada más le estoy haciendo enseñando de una manera puntos ¿no? bajo hasta acá estoy geometrizando esto y realmente esto lo hace clases personales bueno o sea si estoy haciendo los retos ¿por qué no? voy a enseñarte las cosas que sé ¿no? y ya tú tienes que estudiar más pues ¿no? yo te voy a dar algunas cosas que sé y que me acuerdo tampoco no pero hay espero que te sirva algo o le sirva a los que están viendo pero ves ahí estoy pensando en las proporciones de cada de la botella y acá al final igualito la botella es así pero lo pienso en plano esa es parte del dibujo ¿no? y ves que todo lo rompo en cuadrados y ya en uno de los retos que vamos a seguir ahí hay un reto de de ornamento que ese es donde este tipo de pensamiento se usa más cuando ya empiezas a hacer flores o cosas más ornamentales ¿no? ahí creo que uno de los retos está bien se ve bien peludo o sea que veremos cómo se hace o yo también los quiero hacer esta es la proporción y esto obviamente cuando vas estudiando cada más en profundidad lo que dibujas ¿no? porque lo que uno dibuja viendo no hay problema cuando ves algo lo dibujas y ya pero si ya empiezas a meterte más profundamente en el tema de cada uno ya sea un animal un árbol o un ser humano esto ya tienes que entrarle a la anatomía de las cosas ¿no? pero digamos esto es lo que se llama la elevación y también puedo tiro el plano el plano simplemente es la planta en castellano en castellano creo que se dice te voy a imaginarme la planta mirando desde arriba y obviamente es un círculo y tiene un pequeño círculo más alrededor ese es el plano y esto lo puedes hacer con cualquier objeto no necesariamente una botella ¿no? pero ese pensar de frente de plano también de costado hay que empezar tienes que estar pensando constantemente en tres dimensiones una vez que ya eso es lo que es el dibujo sea clásico sea cómic sea más ilustración siempre es ese pensamiento tridimensional se ve muy oscuro no entiendo acá tiene que tener luz si es que no hay mucha luz ¿ahí se ve mejor? ¿o se sigue viendo oscuro? dime cómo se ve ahí porque supuestamente esto ahí está esto te tira luz ¿se ve mejor ahora? me olvidé que la cámara tiene luz debe verse mejor porque ya está iluminando entonces este es lo que se llama el plano y de nuevo si vas a revisarse cualquier libro de dibujo va a salir lo mismo el mismo entendimiento ya entonces el plano y la elevación ¿no? este es lo que se llama un corte y esto lo usamos en arquitectura pero eso es parte también del dibujo clásico porque cuando haces una escultura piensas en los cortes en los contornos antes de un dibujo más analítico lo mismo pero supuestamente agarro y agarro un cuchillo y corto la corto la botella ahí ¿no? tienes la botella y alucina que agarro y la corto a la mitad y esto es lo que me va a quedar este se llama un corte seccional suena técnico pero es para que entiendas lo que se llama las los section los cortes seccionales ¿no? entonces acá corto y yo agarro cómo se vería esto en forma de plano pues hago la misma medición y otra vez es otro círculo ¿no? obviamente no hay nada nuevo ¿qué pasa si lo corto acá? fíjate la medida quiero dibujar su su plano de esto y es más pequeño ¿no? agarro el diámetro y es más pequeñito lo mismo acá en objetos mecánicos es fácil de hacer los cortes toma práctica entonces ese es el concepto si esto lo perdón si esto si este objeto ya lo mando a tres dimensiones sería pues un cilindro obviamente ¿no? porque tienes un círculo acá ¿qué explico? un poco de conceptos de dibujo para abordar el hay un dibujo de una de una arquitectura entonces estoy explicando un poco el dibujo tridimensional entonces si paso esto a tres dimensiones obviamente es un cilindro ¿no? con cierto diámetro ahí y aquí es más grande ¿no? y te das cuenta que es más o menos así y ya retornamos a lo que es el dibujo ¿no? basado en el prisma el el cono esas son tus herramientas de dibujo la esfera el cubo y cual es eso y el perdón es el cono el prisma entonces estoy esto se usa en el dibujo también de cuando hace dibujos de diseño creo pero es el dibujo ¿no? entonces acá otra vez lo que quiero explicar es esto que tienes las secciones diferentes secciones si seguimos esta parte de acá es más pequeña ¿no? acá está el hasta acá está el axis y acá va a estar esta pequeña de aquí y acá va a ser poner la tapa ¿no? ¿no? bueno entonces este no es dibujo en perspectiva sino dibujo en tres dimensiones porque en perspectiva tendríamos que estar verificando que todos vayan al al punto de fuga entonces es más complicado nada más ese pensamiento de tres dimensiones ¿no? que es en dibujar en transparentes ¿por qué voy a eso? porque no sé si quieres dibujar pues este un brazo ¿no? lo dibujas en así como en el maniquí puedes entender la la sección de ahí ¿no? como los cortes de del otro lado y el lado del frente y vas entendiendo los diferentes grosores que hay en la figura es importante eso más en la en la escultura que la escultura es tridimensional tienes que saber el volumen de cada cosa en el dibujo tratamos de pensar así este en tres dimensiones pero bueno voy a abordar el el dibujo que es dibujar este edificio que si chequeas en si chequean en el en el folder de reto de arquitectura el número dos es este ¿no? entonces más o menos como yo lo haría y estos estos conceptos nomás para que pienses un poco otra cosa que es importante es este hay que acordarse que el papel cuando uno dibuja en el papel este es nuestro papel supongamos este es tu papel A1 lo que sea ¿no? cuando tú dibujas tienes que acordarte que estás dibujando dentro de una ventana en el espacio o sea el papel es un plano un plano simplemente es una figura este puede ser un plano este puede ser un plano no interesa simplemente es una unión de de varias líneas y lo que es un plano el plano lo puedes representar así una superficie este es un plano ¿no? este es un plano cuando uno dibuja tiene que pensar que su papel es un plano transparente y tú estás dibujando adentro de él por eso que cuando hacemos el todo ese estudio meticuloso de la perspectiva que yo necesito estudiar más eso para poder realmente dar clases de eso ¿no? no soy un trome perdón en perspectiva o sea más o menos pero cuando uno está dibujando tú te olvidas que este está dibujando en el papel está dibujando en el espacio entonces la típica ¿no? esto si lo han visto varias veces tirar y construir una que se va haciendo pequeño en las mediciones ¿no? hasta el infinito entonces cuando estamos dibujando estamos dibujando acá adentro nos olvidamos que es papel sino espacio ya podemos tirar podemos poner un cubo acá y una si queremos una personita acá y más atrás ya ponemos este un árbol y acá la casa que tiene que obviamente conformar con el punto de si es un punto de fuga ¿no? y para eso tienes que estudiar mucho la perspectiva joder y podemos ir armando el cuadro con elementos geométricos en todo el dibujo todo se geometriza ¿no? cualquier se me fue la señal bueno esperamos que vuelva acá se pueden poner las montañas ¿no? la perspectiva simplemente te ayuda para localizar los elementos del espacio y para dibujar obviamente pero cuando hay que acordarse que el papel no es plano sino es una ventana en el espacio eso es lo básico de arquitectura ¿no? perdón lo básico de perspectiva y aquí el concepto de un plano se puede poner abajo como un ajedrez una tabla de ajedrez ¿no? es un poquito más técnico esto pero supongamos no sé hacer muy bien pero por ejemplo en este cuadrado no hay nada pero en el segundo tenemos el cubo ¿no? para la perspectiva hay un montón realmente por ahí yo te diría empieza con con libros de cómics son los más sencillos o los de Loomis tiene también Loomis y ahí justamente en este grupo hemos colgado varios Ángela yo te pongo ahí unos links directos una vez que termine te pongo unos libros de de perspectiva hay desde la perspectiva cómica de cómics ilustración hasta la más clásica que es un poco más tediosa que ahí la única diferencia entre lo que yo he indagado lo que he estudiado un poco es que en lo clásico ya pensamos en plano en ilustración en los libros de Loomis se ve algo de esto pero no es tan tedioso ya depende de tu interés yo solamente estoy aclarando algunas cositas que que se pueden hacer para arquitectura sí ahí te voy a linkear algunos yo tengo la mayoría de libros que tengo son en inglés pues ese es el tema ahí hay unos en castellano pero no te preocupes ahí te doy unos pero el tema de la perspectiva en ese sentido hay que estudiarla aparte y tienes que hacer los ejercicios y practicarlos practicarlos y yo no me lo sé todo los he estudiado una vez lo estudié lo dejé lo estudié y me doy cuenta que es necesario especialmente cuando ya empiezas a componer varios elementos mucha gente por ejemplo cree que ok dibujo una figura la copio y dibujo otra y la copio pero no no solamente es eso porque dependiendo de la posición tiene que haber una relación espacial entre las cosas y ese es donde la perspectiva te ayuda porque te dice qué tan grande tiene que ser este qué tan grande tiene que ser este o más o menos no tiene que ser exacto así como muy técnico otra forma de estudiarlo es una vez que más o menos se entiende los conceptos básicos agarrar cuadros que te gusten y ya sea de cualquier artista cómic o ilustración o como digo repito si te interesa más lo clásico empezar a analizarlos dónde está el nivel del ojo cómo le ha puesto una figura cómo va colocando los elementos sin meter tantos conceptos por ejemplo cuando construimos un cuadro esta es una manera que el pintor si quieren buscarlo Lorraine que es de la centuria de 1700 creo Claude Lorraine Claude él era un paisajista muy famoso y una de sus ideas era la encontré es que cuando y no solamente él también otro que se llama Poussin un francés sus cuadros son bien complejos y este cómo se llama Poussin no me acuerdo el primer nombre pero cuando uno construye un cuadro por ejemplo hay que pensar en porque el cuadro aquí está tu marco del cuadro este es el marco de tu cuadro y uno está viendo obviamente esta escena que la ves toda dibujada bonito no vemos la construcción que se ha usado para hacerla si es que no entiende el riachuelo y acá unas vaquitas que se yo lo que sea él lo que hacía era o varios hacían construían cajas no se traba no te preocupes si se te traba este se va a volver a yo lo voy a colgar y lo puedes volver a ver pero esto es lo que explicaba ese concepto acá tienes tu cuadro y por ejemplo casi siempre si tú ves vas al museo y ves los cuadros tienen no siempre pero es una manera de construir un cuadro tienes por ejemplo en un primer plano y lo que me refiero a planos de nuevo este es un plano tienes por ejemplo en el primer plano rocas y una y un árbol y eso es lo que tú piensas dices ok en este primer plano tengo rocas y un árbol ¿no? vamos a borrar esto de aquí y el marco está ahí entonces tienes en el primer plano el número uno tienes eso esta es mi silueta y eso tú lo vas a ver en los cuadros tengo mi primer plano eso en mi siguiente plano que es el plano intermedio voy a poner pues este quiero poner rocas estamos diseñando el cuadro no existe este paisaje quiero poner rocas entonces eso va acá atrás obviamente en el espacio ¿no? piensas como siluetas no sé si has visto esos esos libros que uno alza y salen cositas así se alzan los personajes y salen se desdoblan entonces en mi segundo plano tengo rocas y atrás de eso pongo otro árbol y otro árbol más o una palma o una palma perdón entonces lo que digo ok en mi tercer plano voy a poner una palma y otra palma ¿ves? entonces se ven como este un plano detrás de otro plano y detrás de otro plano y así vas construyendo este enfrente este atrás obviamente se van achicando este árbol no puede ser tan grande como este porque está está atrás en el espacio ¿no? y acá al final puedo poner ya pongo mis montañas y si quiero acá al frente una figura este llevando un no sé lo que quieras botes con agua y este está sentado en este primer plano ¿no? y acá hay figuritas más pequeñas entonces la vas colocando acá en el cuadro como está en perspectiva tienen que tienen que obviamente respetar el el tamaño de las cosas ¿no? cuando tú dibujas un paisaje afuera el árbol es grande el árbol se ve pequeño pequeño y las montañas obviamente más pequeñas están en la distancia si uno piensa así primer plano segundo plano tercer plano todas las cosas tienen el mismo tamaño ¿no? no hay no hay este lo que se llama escorzo en inglés se dice foreshortening no sé en castellano creo que es escorzo las cosas se achican conforme la distancia ¿no? hacemos unos conceptos de perspectiva básicos tengo la bola grande y ya pues cuando va en el espacio se va haciendo más pequeña y más pequeña y más pequeña una de las reglas una de las reglas de perspectiva es que las cosas que están al frente son bien claras y bien precisas cuando se va haciendo más pequeña pierde el contraste ¿no? pierde el contraste aquí casi desaparece y está bien bien pequeño ¿no? eso lo ves en la naturaleza se van haciendo más azules cada vez que van más atrás más azul eso más en la perspectiva aérea ¿no? las cosas que están al frente son bien claras bastante contraste la segunda pierde un poquito pierde este y ahí acá casi no se ve y eso es lo que le va dando profundidad si tienes el sol acá aunque el sol esté iluminando a todos con la misma intensidad la sombra de acá siempre va a ser más suave más suave más suave eso es algo que observas en la pintura se exagera tú hay que ver los cuadros cualquier cuadro y vas viendo cómo el pintor este va haciendo ese efecto ¿no? esa es solamente perspectiva digamos perspectiva aérea ¿ves la diferencia que hay entre este y este? no solamente en tamaño sino en contraste y en claridad y cuando ya entramos en el color es más azul aquí es más cálido esa es una de las digamos reglas o cosas que se mantienen en mente ya vamos a empezar a hacer el estudio del del edificio porque el chiste es pues ¿no? que los retos que están ahí para enseñarnos algo y para revisar los conceptos o cómo abordar estas cosas lo primero que voy a hacer es un pequeño estudio de elevación como ya expliqué que es una elevación ¿no? ya no tengo que ser redundante simplemente para entender lo que voy a dibujar porque el dibujo no solamente es copiar lo que uno sabe sino entender lo que estamos viendo si yo veo el palacio ese de ahí tiene una dos casi tres secciones tiene la cuarta y por aquí está la cúpula y como digo esto puedes hacerlo con cualquier objeto desde uno más simple como la botella que lo hicimos hasta uno más complicado como esta aparentemente más complicado bueno es más complicado este edificio entonces simplemente para entender los elementos ¿no? hacemos un pequeño estudio de puedes hacerlo con reglas si quieres hacer más específico yo estoy haciendo al ojo como dice logímetro como dice mi amigo acá entonces este es el axis siempre pienso en el axis y vamos a estudiar la la elevación de ese ¿no? entonces más o menos esta es la anchura de la entrada te voy a enseñar voy a enseñar de nuevo esa imagen ahí la tenemos colgada o sea que la puedes ver entonces el frente es donde está el pórtico el pórtico nada más es donde están las columnas este se llama el yo no me acuerdo ya los nombres yo lo sabía pero en fin aquí van las columnas ¿no? es que todo lo estoy rompiendo hay geometrías ¿no? tiene uno dos tres columnas aquí tiene dos enfrente una acá y otra acá si quiere ser exacto tiene una banda luego aquí sigue la misma anchura y aquí ya se divide en otra la arquitectura clásica es bien compleja realmente es un estudio que tienes que hacerlo aparte simplemente este es como dibujante entender más o menos cuando quieras hacer un edificio cómo se puede pensar ¿no? figuras geométricas nada más acá otra vez este y aquí están las ventanas que también tienen sus divisiones pero las voy a poner en negro ok este luego el arco tiene una una altura determinada y ahí es donde lo que se llama el la proporción comparativa ¿no? es un concepto que se usa todo el tiempo en el arte que es la proporción comparativa es que si yo sé la medida de la nariz en una cabeza si lo comparo con el ojo tengo que decir que una nariz tiene esta distancia y el ojo digamos es la mitad y puedo decir ok el ojo es la mitad y la anchura y la anchura de la nariz es pues tres cuartos de un ojo estamos siendo demasiado analíticos pero es bueno comparar las cosas la nariz la comparo con el con el ojo ¿no? la comparo con la la oreja la comparo con la la boca ¿no? en el pensamiento clásico lo que se hace es se toma una medida supongamos la anchura de la nariz y se dice ok la nariz es ancho uno y alto dos uno uno ¿me entiendes? uno dos una un objeto tiene de ancho una copa tiene de ancho uno y de alto tiene dos anchos y ahí es donde termina la copa ¿no? y la copa quizás es la misma medida acá y un poquito más a los costados ¿no? y ya puedo dibujar mi copa y digo la anchura de esto es un cuarto de la la anchura inicial ¿no? lo que se hace es se compara las medidas la proporción es todo un arte al menos en la arquitectura clásica es todo un arte porque son canones lo que se llama canons ya son establecidos ¿no? se establecen a través de los módulos y antiguamente también se hacía con la escultura griega se medían por eso las esculturas griegas a veces son raras no parecen humanos reales porque tienen sus canones de belleza y eso ya tendrías que indagar en el tema ¿no? yo nada más estoy dándote más o menos el entendimiento de lo que es proporcionar cuando uno tiene el problema del dibujo entonces acá lo que estoy viendo es quiero ver qué altura tiene este arco y viendo al ojo es casi lo mismo casi lo mismo que este y yo creo que es casi lo mismo que este entonces acá tenemos una medida otra medida y la tercera es igual o sea tres partes iguales entonces esa es la altura del arco y de ahí dibujamos el arco ¿no? hay que aprender a hacerla tratar de siempre construir siempre construir pensar en geometría y construir entonces acá dentro del arco hay otro arco más pequeño entonces lo que hago es ok mido ahí y hago mi arco pequeño todos son puntos ¿no? tiene una anchura es ahí más o menos ok puedo hacer el otro arco obviamente lo estoy haciendo a mano se puede usar compás o y hay hay diferentes trucos creo para hacer eso ahí tienes que arreglártelo especialmente si estás haciendo algo grande ¿no? ahí está el otro arco y hay una serie de arcos de curvas pero es un arco matemáticamente es un arco ¿no? luego acá hay un espacio es lo que estoy viendo y y ahí empieza esta ya es la parte de atrás sigo dibujando la elevación ¿no? estoy dibujando los elementos que están hechos los elementos geométricos eh acá por ejemplo ya han puesto eh vamos a usar otro algo más de color diferente el rojo acá ha puesto un par de ángeles ¿no? un arquitecto que se llamaba Palladio y le encantaba poner en sus en sus construcciones los ángeles porque antes se decoraba ¿no? tenía todo un significado que se yo entonces ahí van los angelitos y de ahí eh voy a dibujar voy a seguir dibujando hacia arriba perdón entonces aquí más o menos está acá ahora mido la anchura siempre mide antes hay el dicho de mide dos veces corto una vez todo el dibujo hay que siempre medir para no perder esa proporción especialmente cuando son cosas así ¿no? este pero siempre ten siempre mide ok mide que tanto mide la la barbilla que tan grande es esto y eso te ayuda como si tuvieras una regla en tu ojo ¿no? ¿qué tan ancho es esto? usa líneas rectas puedes usar este ángulo ¿no? entonces digo ¿qué tan alto es esto? estoy partiendo desde aquí que está el parapeto y la altura de esta muralla ¿qué? ahora mi pregunta de nuevo ¿qué tan alto es? tengo que compararlo con algo ¿no? si lo comparo lo comparo con si lo comparo con el el ancho del del arco puedo usar esta la idea de medir ¿no? agarro y digo ok esa es la medición de mi arco voy a mi referencia que tengo acá el arco mide en mi referencia esto es lo que mide ¿no? voy a ver lo que mide en mi referencia mi referencia mide esa altura la comparo con el con el tamaño de la muralla que voy a dibujar muralla o muro que hay arriba y es un poquitín más pequeño entonces esto fue lo que medí de la altura del con mi lápiz medí la altura del de mi arco y realmente más o menos es así la altura de ese de esa muralla hay que acordarse que esa muralla en la fotografía su altura si la si fuera comparada eso es lo que tienes que ser tienes que mantenerse en mente si vemos este edificio estoy agarrando el edificio ahorita lo estoy viendo así enfrente ¿ya? y lo que estoy dibujando es enfrente si lo fuese a rotar ¿ya? puedo verlo de perfil esa es una manera de entender las cosas entonces si yo agarro y digo ok esta es la altura de mi arco ¿no? la altura de mi arco es esta esa es la altura de mi arco mi muralla está acá atrás ¿cuál es la altura? prometo verlo completo sí, claro lo puedes ver después no hay tema ahí yo lo voy a dejar para que lo salves y ya me acuerdo para ponerte en un link de perspectiva ¿no? si esta es la altura de este aquí yo puedo cuando lo pongo de costado puedo saber su altura automáticamente ¿no? entonces yo agarro en mi imaginación yo digo ok aquí está esta es mi sección este es lo que estoy estudiando ahorita recuerda que son tres espacios ¿no? uno dos tres estamos viendo el edificio de costado ¿no? de lado de perfil entonces digo uno dos tres ¿no? entonces yo digo la altura de este es esa la muralla su altura ¿cuál es la altura de la muralla? si yo dibujo esto conforme es más o menos el edificio me doy cuenta que el pórtico está acá al frente este pedacito ¿no? esta banda las columnas están acá una dos tres y después voy a explicar otras cosas pero este no te pierdas este está estoy mirándole de costado este el pórtico las están al frente están sobresalidas eso se ve en la en la referencia ¿no? luego la la columna esta parte está más metida al igual que el arco toda esta sección desde aquí hasta arriba el arco no está al frente como esto o sea no está quiero decir esto es lo que está pasando ¿no? este es el arco y aquí está el pórtico el pórtico está al frente esto está atrás obviamente ¿no? y la muralla está acá atrás estoy pensando en de nuevo en en este planos primer plano segundo plano tercer plano cuarto ¿no? ahorita estoy dibujando una elevación usualmente las elevaciones se dibujan con con este con medidas verdaderas y tú dices ¿para qué para qué carajos quiero ser tan técnico en dibujo? eh porque porque ¿qué pasa si es que quieres diseñar tu propio edificio y no quieres simplemente copiar el edificio de ahí ¿qué pasa si en tu pintura tú quieres hacer un edificio diferente tú tienes que diseñarlo la mejor la mejor manera de diseñarlo es diseñarlo en plano y ya lo lo dibujas en perspectiva ¿no? o lo cambias un poquito usando tu referencia entonces este ¿qué tal Abdón? mucho gusto he visto sus dibujos muy 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 buenos acá tratando de enseñar un poquito lo que uno sabe y aprendido ¿no? entonces eso es lo que estoy explicando ¿no? que el el pórtico está al frente esta es la vista de perfil ¿no? el pórtico está al frente usando mi esta es la referencia que estoy usando para los nuevos que han llegado este entonces estoy estudiando el un poquito el digamos las proporciones y el perfil antes de dibujarlo ¿no? entonces acá tengo este pórtico que está al frente esta sección con el arco de acá es la que está detrás ¿verdad? ¿no? y más o menos viendo yo acá podemos pensar que el el edificio tiene realmente no se sabe si es que no vemos el plano ¿no? el edificio pero supongamos que ese es ese es que tan ancho es esa es toda la anchura obviamente por acá adentro tienes el espacio y sabe Dios que hay adentro realmente no sé pero este este es lo que se ve esta es la altura del del eso es correcto gracias esa es la altura del gracias esa es la altura del ¿cómo se llama? hasta donde llega el arco ¿no? esa es la altura esto es lo que se llama en el pensamiento digamos de dibujo se llama ortografía no perspectiva ¿no? porque ortografía son las medidas actuales de las cosas eso lo lo usan en digamos en la en la escultura también se usa ¿no? cuando una escultora agarra tiene su está esculpiendo su cabecita él agarra sus sus pinzas esas se han visto esas pinzas de escultura y él toma la medida de las cosas para entender el objeto digamos real en sus tres dimensiones ¿no? hay que dibujar así se ve así se va así se vaya la electricidad no paras tu trabajo hay que dibujar así se vaya la electricidad a pura vela como como hacían antes ¿no? ya no eso cuando estudiaba arquitectura la gente no le gustaba dibujar y estaban en la computadora todo el día autocad y no entendían hay que entender el dibujo ¿no? yo sí me interesé un poquito más en en entender el dibujar este entonces esto es lo que se llama ortografía ortografía simplemente viene de la palabra orto de hacer mediciones reales ¿no? entonces en esta elevación es ortografía no es con perspectiva acuérdate en la perspectiva las cosas que van de al frente se van haciendo más pequeñas ¿no? entonces es una medición óptica de las cosas esta es una medición real porque si quieres hacer una escultura o diseñar una escultura puedes hacer pues un dibujo ortográfico de tu personaje o de tu del ser humano ¿no? le sacas las medidas y lo usas como como un plano para hacer tu digamos tu escultura ¿no? pero voy al concepto que estaba siguiendo que quería llegar al punto S esta es la altura digamos real en ortográfico no en perspectiva y el parapeto que lo estoy viendo estaría por lo menos aquí ¿ya? se llama parapeto o digamos una pared no hay que ser exacto es la pared ¿ya? y luego viene el volumen acá y acá se sienta la cúpula no sé si se ve sí y acá arribita tiene una esto le llaman lanterns no me acuerdo ya y acá tiene pues un águila ¿no? un ornamento ahí muy bonito así mismo por eso los arquitectos de antes eran excelentes artistas especialmente con acuarelas sí lo sé las acuarelas yo llegué a tomar una clase con un arquitecto de acuarelas pero no nada que ver obviamente como los antiguos esos eran unos tromes yo he jugado con acuarela y de repente voy a hacer una pequeña demostración no soy un trome en ese pero sí el fuerte de los arquitectos era la acuarela sé que usaban por ejemplo el lápiz de color ¿no? la tinta el gouache toda esa vaina para hacer las elevaciones y todos los estos ¿no? entonces acá comparto nada más voy a tratar de compartir un poco lo que sé para la relación entre la arquitectura y el dibujo tradicional ¿no? que lo ves en los libros de Lumis que creo que tú conoces esos ¿no? también más o menos en la ilustración ¿no? pero aquí nada más son conceptos para ir pensando cuál es el propósito de estas cosas ¿no? para entender más que todo para entender no tanto para dibujar que bueno será el siguiente paso si me alcanza el tiempo y no los aburro entonces la altura ahorita lo que estaba queriendo saber era la altura de ese parapeto ¿no? de esa pared que está aquí la verdadera altura cuando un arquitecto diseña él piensa obviamente en alturas verdaderas ¿no? él dice ok este es 10 pies este va a ser 20 cuando hacemos el dibujo se puede usar una escala pero esa es arte ¿no? no tiene que ser exactamente a menos que sea pues no sé quieras hacerlo así ¿no? pero la altura de acá tiene una cierta altura y aquí está el truco hay unas fachadas de San Pedro por Miguel Ángel extraordinarias tendrías que de repente no sé si me encuentras ese dibujo yo he visto los dibujos de Miguel Ángel cuando él dibujaba los detalles arquitectónicos ¿no? y lo interesante de Miguel Ángel ya que tocas el tema es que él él no le gustaba los canones pesclásicos ¿no? si ves a Rafael él sí sigue a alguien que se llama Vitruvio es un librito que todos los es uno de los primeros libros que nos introducen a nosotros en arquitectura pero Rafael sabía ese librito ¿no? cuando ya empieza a estudiar muchos clásicos saben el libro de Vitruvio lo puedes leer es interesante es un arquitecto romano y mucho del conocimiento arquitectónico del renacimiento es Vitruvio es como la Biblia ¿no? tienes a Da Vinci estudiándolo dicen por ahí que Velázquez también lo tenía pero seguro para hacerse referencia cuando hacían pues este yo creo cuando los pintores como no sé los venecianos que hacían esas arquitecturas tenían como referencia esas cosas ¿no? porque tenían que ser precisos en los órdenes de arquitectura y en las cosas que dibujaban pues eran unos era toda una vaina ¿no? pero sí Miguel Ángel era él cuando hace yo lo poco que sé cuando él hace sus arquitecturas él piensa que para él la arquitectura es un ser humano entonces las columnas las las ensancha no sigue los canones él hace su propia expresión es como Bernini que empieza con el barroco y el otro su Bernini ¿cómo se llama el otro? el que era su ¿cómo se llama? Borromini ¿no? Borromini era su su antagonista ¿no? Borromini era más arquitecto hay un libro de él que es muy muy bueno para mí Borromini era tenía más arquitectura ¿no? Bernini era más artístico era más completo ¿no? pero esos conceptos se manejaban entre artistas creo ¿no? entre escultores y todo pero bueno voy a seguir con la lección o con la exposición entonces quiero saber la altura de este de este parapeto y tiene una altura ¿no? digamos que este tiene 20 pies hemos dicho que este es una sección dos secciones tres secciones ¿no? entonces tiene 60 pies ¿no? y este pues al ojal al ojo decimos bueno si es 60 hasta acá ¿no? lo vimos en tres partes ya pues digamos que este está 80 ¿no? entonces uno dos perdón tres acá ¿ya? pero el truco es que en la fotografía o en la realidad como hay convergencia ¿no? en perspectiva obviamente el ¿cómo se llama? el el parapeto se ve más pequeño porque está atrás del espacio ¿no? las cosas más adelante se ve más grande y conforme se ve más pequeña ¿no? y tú crees que ok ese si yo agarro y no sé si les estoy complicando pero si yo me paro acá como una persona y observo con mis ojos en perspectiva ¿no? este tiene un tamaño este va a ver una convergencia y este de acá se va a ver pues totalmente hacia arriba ¿no? la foto que tengo es una foto media aérea no es foto desde el punto de vista de una persona que se vería totalmente diferente esta foto es casi hay poca perspectiva ¿no? hay poca convergencia te felicito por esto gracias eh eh Abdón si igualito ahí yo te sigo por ahí tus dibujos y veo lo que compartes y bueno este nos enriquecemos ahí ¿no? gracias por todo lo que créeme yo estoy atento a tus cosas no comento mucho pero siempre te estoy viendo felicitaciones por ese gran dibujo que hiciste todo a carbón o sea ya te ya veo que me falta un poquito de práctica ¿no? el carbón es es bacán dibujar con él este sé que los arquitectos dibujaban a mano todas sus arquitecturas eh pero en fin este gracias ¿ah? y ahí sí estos estos van a estar colgados ahí para que se puedan revisar después ¿no? simplemente los pongo ahí para para animar a unos a que estudien un poquito el dibujo más ¿no? este ¿qué tal José? entonces eso es lo que lo que quería decir ¿no? la altura digamos es 80 pies si estoy dibujando este esto este estudio de de elevación ¿no? que es que es ortográfico tengo que decir ok 30 perdón 20 40 60 80 esa es la verdadera altura donde tengo que poner ese ese parapeto ¿no? en la fotografía hay distorsión entonces no no se ve que está 80 pero acá son medidas verdaderas o proporcionadas ¿no? y bueno acá está la serie de si quieres ser más específico empiezas a a dibujar las todas las las lunas que tienen acá y esto por ejemplo es un concepto compositivo que se llama el concepto de la repetición en composición arquitectónica se llama así igualito cuando uno estudia la composición en la pintura en el dibujo el concepto de repetir las cosas ¿no? o los ritmos cojo esto y repito esto repito esto cuando haces un paisaje estás repitiendo elementos ¿no? y eso es otro tema que vamos a tocar algo de la composición pero bueno estas serían las ventanas acá hay cosas todos estos detalles que pueden ser más específicos si te interesa la arquitectura hay pintores muy famosos que han pintado simplemente arquitectura ¿no? pero tienes que tener un poquito de conocimiento aunque sea una casa saber los elementos su anatomía ¿no? todo requiere anatomía ya luego de esto viene la cúpula igualito sacamos por donde está y la cúpula simplemente es un arco no, tiene otra altura después voy a explicarle la cúpula en tres dimensiones pero este tipo de cosas ayuda aunque dibujes caras aunque dibujes lo que sea ¿no? entender la geometría especialmente la arquitectura lo bacán es la composición como el arquitecto ha compuesto los elementos lo que uno hace cuando dibuja cuando hace un cuadro o cualquier cosa una escultura lo que sea acá lo bacán de esta es colocamos puntos donde están saliendo los otros arcos y van hacia el punto medio ¿no? con un globo esa es la construcción más o menos geométrica de eso tiene acá una división horizontal y de nuevo la altura de esa creo que se llama linterna el término y la puedo simplificar como un cuadrado no hay que meterle detalle no estamos dibujando una elevación real en una elevación real tendríamos que medir cada cosita una vez que tenemos eso ya lo construye alguien lo mismo en una escultura en una escultura tú puedes diseñar tu personaje en ortográfico decide sus proporciones si quieres que sea una escultura dices ok mi escultura quiero que sea 18 pies no 18 pies pero 16 centímetros ¿no? y empiezas a haces tu tu dibujo ortográfico de tu personaje y si quieres lo dibujas pues al frente lo dibujas de costado haces un dibujo del detalle de su cabeza todo y esos dibujos los puedes usar cuando haces la escultura como referencia sin tener que estar mirando fotos todo el tiempo y rajándote la cabeza y el problema lo resolviste diseñándolo ¿no? eso lo ves por ejemplo en muchos voy a irme una tangente por aquí sí toco muchos temas pero es bueno saber algo de todo ¿no? eso lo ves por ejemplo chequea unos sketches de Miguel Ángel por ahí él hacía creo que hace una figura estoy haciendo cualquiera pero él dijo él hacía una figura así ¿no? era su sumamos era su siguiente escultura él quería algo así ¿no? y en el bosquejo en el sketch se ve que él ha hecho medidas y ha dicho para los antiguos italianos ellos usaban la brachia lo que se llama la brachia es un brazo ellos no usaban este centímetros que usamos ahora ¿no? o pulgadas que se usan ellos medían creo del codo hasta acá entonces él decía mi escultura va a ser dos brachias largo tres y una y media y la altura y se conseguía su bloque de mármol y bueno a esculpir ¿no? a empezar a quitar la piedra y a ver qué sale ¿no? que creo que eso es algo un poco difícil hay dibujos de otros como Canova Canova es otro buen escultor clásico para estudiar Canova creo que se llama no me acuerdo si es algo de Bordeaux un francés muy bueno también ve sus bosquejos que él está antes antes de esculpir ¿no? estoy dando una tangente a la escultura pero está relacionado a lo que estábamos hablando de las proporciones las elevaciones igualito lo ves por ejemplo yo he visto uno de esos diagramas que ha dibujado una sección de un caballo que quizá va a ser en bronce ¿no? yo no soy escultor he tomado unas clasicitas de escultura pero no domino el tema pero supongamos hacer un caballo perdón una de esas esculturas va a ser un caballo pues este en bronce ¿no? y tú lo ves sacando medidas de aquí a acá de aquí a acá proporcionando ¿no? eso lo ves en libros un poco antiguos ¿qué tan largo es esto? ¿por qué? porque quizás tenían fórmulas pues cuánto material necesitaban o para realmente saber el tamaño ¿no? si van a ser un monumento gigante pues tú tienes que saber qué altura tiene ¿no? y lo puedes dibujar tanto en sección como en perdón en perfil como en sección frontal y dice más o menos es el ancho del caballo y por aquí sale lo proyectas es un ejercicio proyectas y aquí está la la cabeza ¿no? y puedes así hacer un dibujo para más o menos entender tu lo vas a entender en tu mente ya has resuelto algunos problemas y obviamente esculpir es otro tema porque tienes que ver dónde va la armadura y todo ese problema sería bueno que si hay escultores tú creo que eres José tú esculpes un poco ¿no? si hay escultores hagan un video ¿no? si quieren para compartir yo también sé esculpir un poquito no quizás alguna demostración pero no me falta obviamente soy un poco amateur pero a mí me gusta he intentado hacer dibujos para saber mi composición de la escultura y basado en el dibujo tratar de hacer pues una escultura ¿no? aparte de otros estudios del natural y qué sé yo pero ¿qué tal Manu? este en fin seguía con este de la arquitectura en fin una tangente pero y esto ya se está haciendo una una mes como se dice en inglés un un garabat entonces ya estoy entendiendo los elementos ¿no? digamos su anatomía su composición de este diseño que es es un palacio ¿no? es un problema bien bien complicado nada más para ver las cosas que están pasando ¿no? y bueno de aquí hay que ir a los costados este diseño es simétrico quiere decir que este lado es igualito al otro lado no tienes que dibujar los dos ¿no? y bueno vayamos por aquí ¿qué está pasando acá? ya lo voy a hacer un poco más rápido para ya empezar el dibujo digamos acá hay otra banda que sale horizontal ¿no? igualito hay que ver la anchura de esto ¿no? qué tan ancho es esto este es este ancho este creo es ancho y medio entonces agarro que tiene puedo usar lo que se llama la varilla que usan para medir hago ahí mi marca y medio puedes hacerlo al ojal o más o menos es el ancho de la otra sección ¿no? y luego está compuesta de una parte aquí y tiene otra parte acá dos simples cuadrados en la arquitectura en la composición igualito cuando haces un cuadro si estamos hablando de dibujo o pintura hacemos un cuadro lo partimos en lo componemos en partes ¿no? diagonales y vamos poniendo las cosas el arquitecto es lo mismo se usa la geometría se corta y acá seguimos la banda empiezas con geometría y le das anchura ¿no? poco a poco vas construyendo ese el dibujo especialmente algo tan complicado como esto esas son un poquito las maneras que yo a veces cuando dibujaba me hice secciones o elevaciones hacía eso la banda realmente continúa acá ¿no? y ya pues acá tiene otra este dibujo es bien difícil acá adentro tiene un espacio vacío donde van las ventanas es hueco es hueco va hacia adentro y al costado aquí tienes otra columnita una columna acá otra columna acá aquí reconozco que hay un pedestal y me parece que hay una escultura una pequeña escultura acá lo voy a hacer con rojo para mantener el mismo ¿no? acá esta no es cultura y luego voy a hacer un zoom in tienes una banda y luego acá hay una lo que se llama un creo que es un balcón un balcón pequeño balcón espacio vacío y acá viene la ventanita ¿no? ahora cuando agarramos y vemos acuérdate de entender el dibujo de perfil ¿no? como hemos estado haciendo el pórtico está salido este es el hasta donde está el arco el parapeto este ¿no? este está a la misma altura de esta de esta ventana la ventana está por aquí y como es un balcón un balcón está salido ¿no? el balcón está salido así como sacas un cajón de una caja ¿no? tienes una una cajita tienes una cajita y tú sacas el perdón sacas el el cajón ¿no? estás sacando el cajón eso es lo que es esto está hacia enfrente si quieres acá puedes poner una persona ¿no? hola te está diciendo hola hello lo que quieras pero este está salido el pórtico termina acá esa es la anchura del pórtico ahí nomás queda el pórtico o el la la entrada digamos pero en esta parte abajo ya no hay nada más que las columnas ¿ves esta columna? está en la referencia está debajo de ese pórtico quiere decir que esa columnita está acá ¿no? la personita estaría de costado acá ¿no? entonces hay que pensar en ese que el dibujo es tiene profundidad a pesar que no hay perspectiva ¿no? está todo en ortográfico todo plano pero hay que pensar que este elemento está enfrente este elemento está atrás si lo pones en sombra le da esa ese entendimiento pictórico de las cosas enfrente atrás y adelante ¿no? este aquí en el sigo sigo analizando el dibujo este es bueno analizarlo porque ya cuando uno lo dibuja ya más o menos está familiarizado con el dibujo ¿no? antes yo de frente dibujaba y está bien pero si ya lo estudio así detenidamente ya cuando lo dibujo ya tengo el problema un poquito más no tengo que rascarme la cabeza tanto ¿no? entonces aquí había esa banda que estamos diciendo y acá hay otro balcón igual en este ¿no me fijé? entonces con nuestra imaginación estamos viendo las cosas que son reales ¿no? es un balcón y acá tiene un está sobresalido un volumen y está cortado en él un arco ¿ya? esta parte quiero explicarla de una manera ahorita en tres dimensiones a ver si la puedo explicar porque este es un problema muy interesante entonces vamos a hacer un no es un dibujo de perspectiva sino un dibujo ¿cómo se dice? ¿cómo era el término en inglés? no es ortográfico ortográfico es plano ¿cómo diablo se dice? se me olvida el término pero en fin no hay convergencia no hay perspectiva simplemente es un dibujo técnico ¿no? o de ingeniería o de dibujo tridimensional sin 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 ninguna convergencia pictorial visual entonces voy a hacer ese ese pequeño pórtico que estábamos viendo que está al costado este es el volumen del frente y lo voy a hacer en tres dimensiones lo tiro hacia atrás ¿no? ¿ya? y aquí un simple un simple cuboide ¿no? es como concibes tú la arquitectura se concibe en volúmenes entonces tengo esa parte y aquí es donde está ese ese balcón que estábamos hablando y el balcón obviamente tiene una anchura ¿no? es ancho tiene una anchura ahí y la persona estaba acá parándose ahí ¿no? hasta el balcón el balcón es muy sutil porque realmente no es una no es recto sino tiene una pequeña curvatura entonces empiezas con un empiezas con un elemento plano y lo curvas un poco ¿no? en tu imaginación dóblalo y tiene su anchura ¿no? entonces está medio curvo y de ahí lo interesante esto vamos a borrar para ver nada más este plano acá este tiene su anchura obviamente vamos a sacarlo hacia afuera vamos a darle la anchura a este pequeño volumen es como como tiro una línea hacia acá la conecto y estoy creando otro volumen ¿no? entonces lo que ha hecho es ese volumen lo sacas hacia el frente ese simplemente es para explicar lo que no digo que así ha pensado el arquitecto o el diseñador sino que para entender las diferentes superficies que hay ¿no? el dibujo no es plano tiene superficie entonces aquí lo que hago es tengo este volumen para que se vea bien se ha añadido un pedacito de ¿cómo explico? tengo esto y he añadido un poquito más ¿no? lo he sacado y ahora ¿qué hago? lo que hace es mido donde va este el arco hago mis mediciones los puntos no está exactamente dibujado pero es la idea dibujo el arco ¿ves? ¿ya? y luego lo que hago es puedo empujar la superficie hacia adentro o sea está yendo hacia adentro estoy empujándola para crear otro arco ahí y este no estaría fíjate acá este está detrás este arco de acá porque está más adentro ¿no? ¿me explico? si dibujo el plano de este volumen sería un cuadrado ¿no? estamos diciendo si lo veo desde arriba desde arriba es un cuadrado sacamos ¿te acuerdas que sacamos ese volumen? lo sacamos hacia afuera y ahora lo que hicimos es lo metimos hacia adentro y acá adentro está ese arquito este arco esta línea representa este arco de acá ¿no? porque está salido el de afuera está salido eso es lo que está pasando en la arquitectura ¿no? porque obviamente tiene una anchura y le das la anchura hacia adentro entonces ya estoy creando hacia adentro un espacio que la persona perdón que la persona puede ir adentro ¿no? y meterse ahí entonces eso es lo que se ve lo que pasa con ese arco y esto lo puede sombrear para decir que está metido más adentro ¿no? entonces ya tengo un volumen afuera sobresalido y bueno acá hay más detalles ¿no? que puedes detallarlo más es toda una complicación por aquí está pero es lo que está pasando ahí y ya luego aquí está sobresalido acá tiene un pedazo de ladrillos está la pared que la banda realmente está por abajo de la banda y hace más detalle ¿no? es lo que está pasando y por ejemplo esto va hacia atrás en el espacio dibujamos un cuadrado en perspectiva le damos volumen sentamos la columna el cilindro tiene una altura y ahí tiene todos los detalles que quieras ¿no? el aquí está el ¿cómo se llama? el el balcón obviamente tiene una profundidad tiene una profundidad y la otra pared está por aquí ¿no? más o menos así y adentro pues está pues ya la ventana y las otras las otras vainas ¿no? entonces eso es lo que está pasando en esa sección ¿no? para más o menos entender este este vamos a revisar el pórtico que sería este elemento de aquí vamos a revisar el dibujo que estábamos analizando vamos a analizar este perdón este elemento de acá rápidamente de la misma forma pero de otra manera lo empezamos como si fuera como una planta o un plano entonces el pórtico está o la entrada digamos la entrada su plano la parte te voy a enseñar lo que estoy mirando estoy mirando esto de acá voy a dibujar esto o entender qué está pasando con eso con esa parte donde la gente entra que gigantesca ¿no? y yo creo yo creo que aquí termino la transmisión porque no quiero que sea larga ya después creo en la siguiente de frente a dibujar esto a ver cómo se puede dibujar tratando de mantener la referencia igual ¿no? perdón esto nada más es un estudio analítico para tocar algunos conceptos pero en fin voy a dibujar el plano de ello y eso lo puedes hacer con cualquier elemento ¿qué quiero decir? por ejemplo estás dibujando o vas a hacer un bodegón y usualmente pues el pintor ¿qué hace? él agarra y tiene su cuadro y empieza a hacer sus encajes ¿no? lo que se llama el encaje y encaja las cosas y hasta a veces lo hacen en perspectiva los dibujos ahí rusos ellos construyen mucho que está bien hay que ir construyendo los elementos para que salgan bien tridimensionales pero lo que puedes hacer lo que haces es antes de hacer esto dices oye voy a hacer un pequeño estudio pequeñito rapidito de estudio de planta o estudio de plano como queramos llamarle a plan plan entonces digo aquí está esa botella y sé que acá hay dos vasos mangas y acá al frente se sienta mi manzana y acá está una vasija lo pienso en plano entonces ya sé la es como que si estuviera mirando desde arriba ¿no? es una manera sé que es arquitectónico pero es bueno pensar así también ¿no? para entender ir entendiendo lo que estás dibujando que no solamente está así pero en realidad es así ¿no? entonces acá eso es lo que voy a hacer aquí rápidamente y ya termino dibujo su plano su planta y lo poco que veo porque es una una foto se ve se ve poco este es el piso ¿no? y luego tiene una serie de arcos simplemente para entender lo que está pasando con la imagen desde arriba que son los escalones ¿no? que uno va subiendo y luego ya está la localización de las columnas y acá hay otra y acá hay otra y en la foto no se ven iguales pero obviamente si fueran en la realidad están espaciados igualmente cuando uno hace estas cosas se usa la geometría mucho y eso lo vamos a ver cuando haga una demostración de quizás perdón de un ornamento donde es más interesante en el dibujo pero así espacean las cosas ¿no? así que estamos dibujando un plano pero ahorita estamos entendiéndolo la columna va ahí y supongamos que borramos esto y te digo dibuja la parte de arriba encima de esto entonces encima de encima de las columnas si te fijas está el balcón hay un balcón ahí redondo en forma redonda ¿ves? los escalones están más afuera el balcón está más metido porque está a la altura de las está está debajo de las de las columnas ¿no? entonces aquí está el balcón tiene su espesor porque todos lo hacían con piedra y tiene una serie de cubos acá estoy dibujando estoy pensando como un arquitecto pero en secciones ¿no? estoy dibujándolo como si estuviera como si estuviera esto pero estoy dibujando desde arriba entonces estoy empezando desde abajo que ya dibujamos el plano voy a dibujar el en el medio que estaría pues el balcón ¿no? pues ahí está el balcón ¿qué más elementos rápidamente puedo hacer? acá tiene un lo que se llama un pilaster no sé cómo se diría en castellano pues una columna cuadrada y acá él ha puesto otra columna aquí ha puesto otra columna acá como es como dijimos que es un un diseño este simétrico compone los mismos elementos ¿no? dice aquí y acá hay dos justo hay dos grandes columnas y pues hay más detalles unas cosas así ya eso es cuestión de que veas y aquí está la entrada ¿no? que tiene de nuevo dos pilasteres acá y aquí es donde ya entra la gente a digamos al cuarto donde será pues qué sé yo ¿no? ese es donde está puesto el el balcón y si te digo dibujame la planta y más arriba o sea ahí estamos ya dibujamos esta parte como como indicaba el balcón las dos columnas ahí y la entrada ¿no? y ahora te digo sube más arriba y dibujame lo que está pasando acá en esa parte ¿qué está pasando aquí? ya estoy cortando acá y te estoy mirando desde arriba y estoy dibujando eso puede ser como dirás que esto para un dibujante no es necesario pero es bueno saber estas cosas porque así vas pensando que la realidad tiene diferentes diferentes perspectivas ¿no? diferentes formas de ver entonces yo digo dibujame la parte de arriba bueno lo que veíamos yo puedo decir encima de de estas columnas y este ese arco y ahí se ve hay el arco el arco está encima de estas dos columnas y el arco de atrás porque hay otro arco si tú lo ves hay dos arcos ahí enseño vemos este arco ves esta columna está sostenida por ese arco esta columna está sostenida por ese arco y esta columna perdón este arco está sostenido por esta columna esta columna sostiene este arco ¿no? entonces él está haciendo pone la columna pone el arco pone la columna pone el arco está haciendo la repetición lo que estábamos hablando el ritmo lo que tiene la arquitectura es también música ¿no? o sea relacionada con la música entonces él está haciendo repeticiones y ya se puede entrar en más detalle pero ahorita eso es lo que estamos haciendo este arco lo representamos con una banda obviamente porque ese lo estamos mirando desde arriba ¿no? desde arriba se vería como un cuadrado ese se sienta ahí y el que está atrás perdón se sienta ahí ¿no? entonces él juega con tu con los espacios el arquitectura es espacial entonces espacial y escultural porque la escultura es lo mismo tú metes cosas sacas cosas ¿no? cuando haces esculturas estás push and pull presionas y sacas es lo único el arquitecto solo lo puede hacer con con formas lo mete lo mete y lo saca digámoslo así este y ya luego el tercer arco si uno ve la referencia se apoya encima de los del otro pilaster ¿no? de la columna cuadrada que es más grande este y también parece que está sobresalida un poquito entonces la otra columna vendría el otro arco encima ¿te das cuenta? es una serie de escalonadas como si fuera un escalón pero está ocurriendo obviamente de esta manera ¿no? hacia adentro un arco acá el otro arco acá y el otro arco acá entonces ese es digamos el ritmo compositivo que existe ¿no? lo que hace la arquitectura hace boom 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 es como música ¿ves? cuando uno dibuja igualito cuando haces una cara estás encontrando los ritmos especialmente en los músculos ¿no? en la arquitectura en la en varias piezas arquitectónicas se ve ese estilo como música más en el barroco el renacimiento algo pero ves como mueven los cuerpos ¿no? los contorsionan entonces ese juego de ta ta ¿no? entonces ahí estamos descubriendo algún ritmo que él ha hecho ahí ¿no? tan 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 y luego ya lo que hace es vertical y te baja dos cosas son líneas ¿no? sí son obviamente son este columnas y tiene su lenguaje la arquitectura ¿no? tú juegas con columnas juegas con puertas juegan con ventanas con volúmenes juegas con arcos y así conforme vas aprendiendo más geometría ¿no? cuando compones igualito si estás pensando más artísticamente hacemos una composición de un bodegón y estamos pensando en un elemento grande no lo vemos como una botella sino un elemento grande dos pequeños quizás uno más cuadrado otro más redondo lo podemos de nuevo relacionar con la arquitectura perdón con la escultura en los libros de anatomía de perdón de ¿cómo se llama este pata? no de no de no de no de ya se me olvida el nombre pero él por ejemplo agarra el cuadrado es la cabeza y redondo es el el torso y luego este es cuadrado y luego este es redondo o el músculo ¿no? es un juego de de volúmenes tac 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 que te da cierto ritmo ¿no? eso ya es pensar más de una manera más dice diseño ¿no? ya después puedes elegir que esto sea negro blanco medio tono o color ya es depende de de cada artista el que era bueno jugando con esto se llamaba Piet Mondrian creo que si lo conocen creo que él hace una serie de de composiciones así y juega con los diferentes tamaños y la la composición que es la parte más entretenida creo del arte ¿no? una vez que uno va entendiendo los elementos y y nada ya para terminar ya esto se llama una lunette o una luna y esa es parte ahí tenemos unos retos de de murales y hay un estudio vamos a analizar unos estudios de luna una manera de componer cosas ¿no? pero por ejemplo esta luna está en una forma geométrica se llama luna media luna porque es la mitad de un de un círculo completo y hay un acercamiento hay una serie de figuras pues ¿no? eso quizás para otro tema no se ve muy bien pero podemos uno de los retos creo tiene eso y ahí hay un juego de figuras pues hay una figura así que tiene una cierta dirección y acá y acá hay otra figura que realmente es una perdón que realmente es este unos líneas y triángulos ¿no? los círculos sirven como este puntos de en la composición se dice puntos de atención o puntos de en inglés se llama point of focus o puntos donde uno llega a la atención y tú sabes cuando juegas figuras siempre lo más importante son las manos las manos y las caras porque dan toda la expresión ¿no? entonces es bueno saber dónde el escultor ha puesto sus figuras y dónde ha puesto la localización de las caras ¿no? porque sabe que ese es donde va a ir el espectador los va a ver crea un movimiento ¿no? quizás estoy sobreanalizando pero no sé entonces es una serie de elementos que él ha compuesto ahí y encima puedes ver pues el título palacio de bellas artes y aquí está bellas artes y todo bien proporcionado las letras bien dibujadas todas divididas a su quizás esta gente estudiaba la proporción hasta de las de las letras eso lo ves en los libros de Doré y ahí hay unos libros que colgamos académicos que te dice cómo dibujar o diseñarlas y es los mismos principios de diseño ¿no? rectas, círculos y cómo ellos van haciendo la B bien artísticos ¿no? todo el letrado qué bonito era y ese es digamos el ornamento que existe ahí hay otra banda como como ornamento y ya luego acá empieza una serie de ahí se nos dio a distinguir que deben ser florales o cosas así ya cuando estudiamos algunos elementos de ornamento vamos a ver qué encontramos ¿no? este es nuevo también para mí a la hora de dibujarlos y para seguir tocando la la arquitectura perdón la escultura ya que hay también ese interés de un pintor o dibujante el estudio de la obviamente de la de la escultura ¿no? no se distingue muy bien acá pero por ejemplo hay una figura voy a usar algo que se vea mejor hay una figura ¿no? que está sentada con las piernas así este es lo que estoy viendo ahorita esta figura esta composición de figuras ¿no? es un águila creo que es un águila y encima hay una mujer ahí ¿no? sabe Dios cuál es el simbolismo cuál es la la mitología o qué personajes son pero entonces por ejemplo cómo cómo la arquitectura perdón cómo la escultura ya está trabajando junto a al elemento arquitectónico ¿no? no solamente ya es una arquitectura un pedestal sino está interactuando con dentro de la composición y usualmente el arquitecto decidía cómo iba a estar y ya lo mandaba y el escultor lo hacía ¿no? entonces ya había una entre escultores y dibujantes y arquitectos se este iban este trabajando ¿no? juntos para hacer algo más grande porque uno solo es casi imposible ¿no? digamos ese es el ¿cómo está la figura hecha? y luego acá acá no logro ver qué es y el águila está por aquí ¿no? entonces cuando compones elementos hay que pensar un poquito más un amigo lo explicaba de un juego de formas ¿no? no al detalle el detalle viene después ¿cómo está? hay que ver las curvas los diagonales los perpendiculares cómo se está componiendo ¿no? ya la figura se se dobla o se desdobla de acuerdo a lo que quiere expresarse y ya luego pues ya puedes ir y empezar a hacer la cara en detalle y le das todo el detalle que quieras ¿no? como el sombreado y todo ¿no? perdón y empiezas a y lo interesante de esto que ahora estoy viendo por ejemplo como es una escultura que está al interperie y eso es lo que la escultura esta es escultura monumental ¿no? porque es casi un monumento es gigante entonces esa es la diferencia entre digamos hay escultores que no entienden eso ¿no? lo que es la escultura clásica es bien monumental tú miras a Miguel Ángel y tú dices ¿por qué los hace tan musculosos? o ¿por qué hacen las mujeres así? obviamente viene lo griego pero todo es en grandes grandes volúmenes hay detalles de todas maneras hay detalles pero de lejos lee en grandes volúmenes en esta imagen le voy a hacer un acercamiento y mira que es es chiquitita ¿no? pero fíjate que como sabe el escultor que recibe recibe luz y sombra todo el tiempo porque el sol cambia cada rato este usa volúmenes grandes ¿no? eso es lo que se llama la escultura monumental o la en inglés se llama Grand Manor en en italiano han escuchado la maniera gran maniera o no me acuerdo ve la maniera pero es así grande escultórica gruesa geométrica bien no esos hay escultores que van y hacen el detallito y la cojudecita eso no es de ahí ¿no? si no se ven grandes volúmenes si lo si yo lo veo de lejos veo acá que es básicamente un cubo y aquí está la sombra ¿te das cuenta? y ya con la sombra y la luz ya se puede distinguir de lejos imagínate la distancia y la ubicación que esté esta escultura ¿no? desde abajo la persona la única forma que la va a ver es hacer desde abajo entonces no necesitas ponerle tanto detalle solo el efecto que la luz va a dar y la por eso que bastantes esculturas son gigantes y tienen ese efecto tan tan prominente ¿no? todo entonces para poder entender ese tipo hay que estudiar esas esculturas ¿no? hay que sentarse a dibujarlas ver ver cómo las han cómo han hecho la composición de los cómo han tratado la anatomía en ese aspecto ¿no? no solamente es este y el águila igualito es monumental y gigante ¿no? y estos son planos simplemente las alas obviamente la luz cambia en una escultura real la luz cambia pero los volúmenes se mantienen ¿no? tienen una lectura bien este bien clara a 20 pies 30 pies de alto y a una distancia entonces es bueno cuando haces una escultura y la terminas regresarte a una distancia y verla cómo se ve lo mismo una pintura ¿no? un dibujo depende si el dibujo no tanto porque el dibujo no es un producto final al menos que es un producto es un producto al final es diferente también ¿no? entonces bueno yo me acuerdo uno de mis profesores me decía me iba hasta 20 pies de distancia de mi dibujo para leer bien lo que estaba dibujando porque cuando uno está cerca es una cosa pero si te retrocede y el dibujo cambia entonces a veces hay que pararse acá a una distancia y dibujarlo de la distancia y ver que se le puede arreglar ¿no? y bueno iba a dejar la transmisión quizás la próxima vez haremos una escultura y de repente hacer este reto más adelante ya el reto terminado porque hemos hecho mucha mucha este mucho análisis ¿ok? ahí vamos bye ¿no?